en el cual ya que Volkswagen haya despedido 300 empleados es todo un dato más allá de la retracción que hay en el mercado automotriz. Así que, buen día Santiago, ¿cómo va? Buen día Carlos, gusto saludarte. Bueno, igualmente. Creo que siempre este flyer que estamos dando respecto de lo que pasa en Volkswagen, creo que nos da la idea, o al menos exhibe, un panorama bastante fuerte en una economía que tiene otras aristas, en circunstancias muy complejas, que tiene la Argentina con los 16 mil millones de dólares que hay que pagarle a los fondos buitres. Bueno, y una situación de caputo que verdaderamente uno no sabe realmente si está consiguiendo dinero fresco o son todas gestiones. Bueno, y más allá también de la resolución tan importante que está haciendo el Congreso con respecto a una necesidad que tienen los jubilados despensionados de mejorar para tener un salario digno, ¿no? Así es, Carlos. No hemos enterado ayer de esta decisión de Volkswagen, la empresa alemana de automóviles, de reducir en 300 puestos de trabajo su planta en la provincia de Córdoba. Lo que habla a las claras es que la crisis, lejos de tener un final, se está cada vez asentando más. Todo lo que termina de producir es el deterioro, ya muy pronunciado, de nuestra industria, con las consecuencias que todos lamentablemente ya conocemos, sobre todo lo que tenemos algunos años. No solamente son los 300 operarios menos que va a tener Volkswagen, sino toda la cadena de valor que tiene la industria automotriz, donde ya se está hablando de por lo menos unas 600 personas que por fuera de Volkswagen también perderían su trabajo debido a esta reducción importante del personal que ha hecho la empresa alemana. Claro, y estaba pensando también, Santiago, que el mercado no está respondiendo prácticamente, hasta el mercado del usado está estancado en este escenario, ¿no? ¿Santiago? A ver, ¿me fue? Sí, no, le preguntaba, me escuchas ahí, ¿no? Ahora sí, sí. Te preguntaba concretamente acerca del mercado del automotor usado, que también la retracción alcanza a ese ámbito, ¿no? Sí, también, porque lamentablemente el crédito definitiva o la posibilidad de compra que tiene hoy la gente se ha vuelto bastante escasa. Entonces, cambiar el auto, por ejemplo, un modelo para cambiar el auto que uno tiene, por ejemplo, un modelo 2015, o sea, un modelo 2020, significa una erogación de dinero que hoy por hoy la gente no lo tiene, ¿no? Porque decide solventar los gastos comunes que tiene todos los días, como es sobre todo el alimenticio. A eso hay que agregarle el pago de las facturas de luz y de gas que están viniendo con aumentos realmente muy importantes y que están hackeando nuevamente a la economía familiar. Claro. Claro. Y, de paso, ¿no? Parece como si fuera un coletazo, una importante cadena de supermercados, como es macro, está ofreciendo en el mercado irse vendiendo todos sus activos, ¿no? Sí, sí. Una de las empresas que ha manifestado su intención de abandonar el país lo que pasa es que en esto también tenemos que tener un poco de memoria. Nos recordemos cuando se hablaba de alguna empresa que podía irse durante el gobierno justicialista, era todo un escándalo, y hoy los medios tratan de tapar este tipo de hechos minimizando un proceso de fuga de empresas internacionales de nuestro país por las condiciones económicas que hay actualmente, ¿no? Entonces me parece que en eso también tenemos que tener memoria, ¿no? Claro, claro. Y por último, Santiago, ahí en la misma provincia de Mendoza, sobre todo ahí en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, la presencia de un funcionario que es abogado, que es asesor legal y que está vinculado a una empresa vitivinícola que era una causa donde la Mendoza Todai da a conocer que ya fue separado el cargo. Bueno, esto lo comento porque me parece que ese hombre no debió ser lesionado nunca, ¿no? Sí, sí, hay un problema bastante serio ahí con este funcionario, así que por ahora son solo enunciados periodísticos los que tenemos, seguramente que la semana que viene se van a conocer algunos porvenores de la causa en la cual se encuentra involucrado, así que veremos cuáles son las repercusiones, ¿no? Bueno, ya en tu actividad profesional, en tu compañía vas a trabajar o estás trabajando ya para tener una encuesta próxima, ¿no? Sí, la semana que viene seguramente ya estaremos otra vez en la calle, habíamos parado estos días un poco por cuestiones climáticas sobre todo, ¿no? Mucho frío en la calle, con algunas lloviznas, sobre todo acá en la ciudad de Mendoza, en el Real Mendoza, que nos imposibilitó poder hacer nuestra tarea habitual, así que la semana que viene ya esperemos estar nuevamente tomándole el pulso a la gente sobre los temas políticos y sociales de nuestro país y de nuestra región. Muy bien. Gracias, Santiago, por este minuto, ¿eh? Dale, Carlito, gracias y hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Ahí estaba con nosotros Santiago André, director de la compañía Análisis Diagnóstico, bueno, en la consideración de varios temas, pero fundamentalmente en esta tarea que está preparando ya para saber regionalmente qué está pasando en el país, con seguramente malas noticias para un presidente de ley que creía seguramente que le iba a resultar fácil en este escenario o con estas decisiones llevar adelante un país que ya viene mal, no de ahora, sino de hace muchos años atrás. Estamos en la careta política por Radio Alas en el 101.7 y su programa de YouTube.